Hey, 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 uh, uh, yeah. Porque tú quisiste brillar, 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 porque de todos estos son Nissan, Nissan, Nissan. Yo le voy a pasar y no me viene, yo sé que yo me voy a buscar, le voy a pasar en un jet. Le pasé, me siento bien, tengo los bling bling estos de cien, no los estoy parando, sigo buscando bling bling trabajando. Mucha gente dijeron que se estaban todos buscando, no es nada, no es nada, no me voy a buscar. Tengo los wey, yo tengo pero nadie me va a parar, mucha gente me dijeron a mi que viniera pa'l truck, yo no voy a parar ya, ahora es más me voy a buscar. Tate quieto, fiel, sigo buscando, no tengo que escuchar a nadie, de todo lo que tú quieres es fúmame. Estoy buscando y tú quieres hablar, no te me pegues que yo no estoy pa' confiar. Tengo todos los míos, yo sé que van a cocinar, tengo muchas cosas que tú sabes que vamos a sacar, hay mucha gente que están por ahí hablando. Con razón lo estamos velando, ellos quieren hablar, se quieren tirar, no van a matar, no quieren velar. Pero yo sé que nosotros vamos a tirar, nadie a nosotros nos va a parar, yo voy a tirar. A mí no me importa quién soy, yo me voy a tirar, yo te voy a mangar y en mi esquina yo te voy a matar. No me importa de dónde tú vienes, yo sé que lo voy a tirar, toda mi gente están bien rararada, aquí no se puede pasar. Quédate que tú no eres de nada atrás, sigue hablando mucho crack, aquí se te va a quemar. Practicamos de verdad, aquí no se va a juzgar, por eso tenemos cargo y no se van a borrar. Yo sé que yo voy a rosar, me la voy a buscar y sigo rociándome, sigo buscando la gente hablando y como quiera no me están llegando. El dinero me sigue llegando y el calentón me sigue llegando y como quiera que sea, manito, tú sabes su nombre y lo estoy reparando y sigo arrancando. Lo dejé botado.